¡Papelo! ¡La dosis! ¡Pásamela! ¡Pum! ¡Te dieron a su cuerpo! ¡Aurelio es mi hijo! ¡Síguese, camioneta! ¡Ojo por ojo y diente por diente, Aurelio! ¡Hija, ahora yo mato a la tuya! ¡Papelo, viejo! ¡Papelo, papito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Papelo! ¡Papelo, papito! ¡Por favor, papito! ¡Mila! ¡Mila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!